El ferrocarril trasandino del Ecuador fue devuelto a la vida en 2007 por el expresidente Rafael Correa. Durante su gestión, el ferrocarril fue declarado en 2008 Bien Patrimonial Histórico e Inalienable de la Nación. El 19 de mayo de 2020, por decreto presidencial en el gobierno de Lenín Moreno, se ordena el cierre definitivo de la empresa pública Ferrocarriles del Ecuador. Vuelve el tren de la libertad. Después del cierre anticonstitucional del ferrocarril, más de 300 trabajadores quedan sin empleo. Desde entonces, los trenes y locomotoras dejaron de funcionar. Con el pasar del tiempo, las instalaciones, estaciones y vías ferroviarias fueron tragadas por el olvido. El sonido nostálgico de sus ruedas de acero sobre las rieles ya no se escucha. Su corneta ensordecedora perdió la voz. Ahora enmudecidos duermen en su almohada de óxido, cobijados por el polvo. En un rincón olvidado de la ciudad de Ibarra, la historia toma un giro inesperado, cuando un grupo de visionarios decididos a revivir el resplandor perdido del ferrocarril, se propone devolver a la vida este monumento silencioso del pasado. Uno de mis primeros regalos fue una locomotora chiquitita, ¿no? Yo quedé prendado y cuando mi papá, que era ingeniero civil, que también se llama Jaime Páez, él estaba construyendo el mercado de San Lorenzo y el alcantarillado, yo salí a la estación y a lo lejos escucho el pito de la locomotora y fue tanto que se me erizaron los vellos, ¿no? Y mi corazón comenzó a trabajar como una locomotora a todo vapor y cuando la locomotora llegó al sitio, créanlo que para mí fue una alegría inmensa, difícil de describir en palabras, ¿no? Yo creo que eso me marcó mucho y eso hizo que el espíritu y el corazón ferroviario fuera creciendo. Esta locomotora me trae muchos recuerdos, la locomotora 18, conocida como la locomotora Federico Páez. Tuvimos el gran honor de rehabilitarla con personal 100% ecuatoriano en los talleres de Durán y el 25 de junio, luego de la llegada de los 100 años del ferrocarril de Quito, la llevamos, ¿no? Y además de eso, fuimos recibidos por los Arman, que ellos quisieron donar 15 baúles para que se hagan museos en todas las estaciones, ¿no? En todos los puntos importantes del ferrocarril. Se lo voy a poner aquí, espere su deduco. La guardé para que no se la robe. Los preparativos inician. El plan se pone en marcha. Los trabajadores, abrigados por la nostalgia, reúnen sus herramientas para verificar el estado de la línea ferroviaria. Si llevan pernos suficientes, ¿no? Ellos se quedan acá, ¿vejo? Ya. Ah, no, pero sigan, sigan por... De la fondo. De la fondo. Sí, sí, sí. De la fondo. Ya, perfecto, perfecto. O dos por cada plachuela. Sí. Sí. ¿Qué tal, Jaime? ¿Cómo le ve el tema de la vía? Bien, bien, bien. O sea, nosotros aquí lo primero que hicimos es ver en qué condiciones está la vía, ¿no? Los durmientes, las planchuelas, los sistemas de sujeción, el riel. Y algo que sí nos demoró bastante es el tema de cortar la maleza, ¿no? Y ahí había pequeños arrumbes que estuvimos trabajando hasta ayer en la noche. Este es un trabajo que lo hemos hecho ya 15 días atrás. Porque prácticamente esto era una selva, ¿no? Bueno, vamos a ver. Vamos a ver. ¡Gracias! Durante el trayecto nos encontramos con daños ocasionados por el tiempo El abandono de la mano de la indolencia hicieron de las suyas Pero esto no sería pretexto para detenerse Los trabajadores comienzan a corregir los desperfectos Colocan planchuelas y tirafondos para que las ruedas de acero puedan continuar su viaje De pronto una pesada y testaruda roca se resiste en salir del camino Hombres y mujeres se visten de valor para hacerle entender que no le iban a permitir quedarse ahí No le iban a aceptar su capricho Con palancas, piedras y fuerza fue obligada a salir para quedarse a la orilla A expectar su derrota De a poco la línea del ferrocarril cobra vida Dejando que el autoferro cumpla con su destino Después de tres días de agotable trabajo Por fin la vía ferroviaria está despejada De regreso el autoferro todavía se resiste El brequero pone arena en los rieles Para que las ruedas tengan tracción y puedan subir una ligera cuesta Con un poco de viada logra salir para entrar triunfante a la ciudad de Ibarra Dele, 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 un solo, un solo Por fin llegamos ¿Cuántos días? Tres días de salinas de Ibarra, limpiando la vía Limpiando la maleza, los árboles, los robos de las planchuelas Los daños de los durmientes, los robos del elemento de vacación Pero para qué, fue una tarea titánica pero de mucho orgullo De mucha alegría Esto es contagiante y sobre todo la gente aquí en Ibarra ve disfrutar Y ve pasar nuevamente al gran caballo de acero Es importante que se una la prefectura, las alcaldías, las juntas parroquiales Los presidentes de barrio Todo, todo en general Ibarra, Imbabura, la provincia tiene un líder en el turismo Y ese líder es el ferrocarril Estos tres días que estuvimos para la avenida de salinas acá en Ibarra Si estuvo súper bien Hemos avanzado Ahorita en estos momentos estamos llegando ya aquí en Ibarra No No Me La ubicación de los talleres del ferrocarril está en el corazón de Ibarra. Como ustedes pueden ver, a pocos pasos del terminal terrestre, a pocos pasos del mercado, a pocos pasos de un terminal de transferencia, de las iglesias, de la industria, de la zona hotelera. ¿Y eso qué es lo que va a permitir? Que la gente se ponga esa camisa ferroviaria y que podamos hacer un gran teletón, un gran bingo ferroviario para capitalizar este proyecto. No solamente las autoridades, las principales industrias, las cámaras de comercio, la cámara de turismo, la cámara de industria. Es hora que todos juntos, con una sola bandera del ferrocarril, saquemos adelante este sistema de transportación, que es de todos los ecuatorianos. Iniciamos con el primer viaje de prueba y verificación de la vía. Varios personajes nos acompañan en esta aventura. El tren, desde cuando se construyó en el tiempo de Loyal Faro, pues ha sido un puntal importante en el desarrollo del país, en el desarrollo económico, social, ya que con el tren, usted sabe que las comunidades y los pueblos alejados era la única manera de acceso para todas estas poblaciones. Muchos turistas, recordará, hace muchos años atrás, nos visitaban la provincia de Imbabura y todos los sectores. ¿Por qué? Porque era un viaje muy divertido, se venía en familia, venían turistas extranjeros, americanos, alemanes, europeos, y es un significado muy importante para todos los ecuatorianos y para todos los imbabureños. La idea que tenemos es que haya una combinación entre este sistema de transporte, con todos los paquetes turísticos que podemos desarrollar en la región, tanto la zona de Chachimbiro, como la zona de Urcuquí, igualmente la zona de Salinas. Entonces les agradecemos a todos que empecemos a utilizar el autoferro y dinamicemos la economía del país. ¿Qué significa el tren para el Ecuador? ¡Uy! Es una historia, es una historia de unión, de enlace de los pueblos, de desarrollo comercial, social, en todos los sentidos. Esto hay que mostrar al mundo, esto hay que aprovechar, es un lugar donde es muy bueno vivir, y el tren es un transporte maravilloso para este país. Ha iniciado el viaje. El tránsito es invadido por el sonido singular del ferrocarril. Las miradas se pegan como imán, la gente saluda con nostalgia, al ver que después de tanto tiempo, vuelve a rugir el tren de la libertad. Esperamos que este viaje de Ibarra a Salinas sea el inicio, ahora sí, para la nueva aventura ferroviaria aquí en la provincia de Imbabura. Durante el trayecto, la promesa de aventura ventea sobre los viajantes. Sus ojos ilusionados recuerdan los viajes de antaño, cuando el tren simbolizaba no solo un medio de transporte, sino un vínculo tangible entre el pasado y el futuro. El trayecto serpentino de la vía ferroviaria devela la belleza de sus paisajes. Peñascos, puentes, túneles, cascadas, es un manjar para la vista de los viajeros. En el trayecto, paramos en la estación Hojablanca. Lo que allí vimos fue aterrador. Desde su cierre, la infraestructura quedó huérfana como una hoja arrojada al viento. Destrozaron todo. Espejos rotos, paredes sucias. Se llevaron el techo, las puertas, inodoros. El mármol ya no existe. La estación Hojablanca está deshojada. Inclusive, ni siquiera es como para usarlo, es como daño, mire. O sea, ya no le podían sacar el espejo, déjala ahí, pero es como que le rompieron a propósito para que no sirva nada. Entre silbidos, llegamos a la parroquia de Salinas. Marcelo Tapia, maquinista de la Chiva, dejó un mensaje esperanzador. Este, que sea el inicio de la gran aventura ferroviaria que esperamos. Ustedes, siéntanse orgullosos de que son los primeros en haber realizado este viaje para que de aquí en adelante podamos continuar con esta rehabilitación del perrocarril. Muchas gracias. Antes del cierre del ferrocarril, Salinas recibía a miles de turistas, generando oportunidades de trabajo a sus habitantes, tanto en lo cultural y productivo. En la actualidad, existe un déficit de visitas turísticas, perjudicando el desarrollo económico de la parroquia. Sus habitantes recuerdan anécdotas vividas en el tren. Don Lauro nos cuenta una en particular. O sea, mi madre había salido a hacer compras a la ciudad de Ibarra, y regresando de la ciudad de Ibarra le había cogido los dolores de parto. Y me había dado a luz en el ferrocarril, en el vagón, justo en la estación Hoja Blanca. ¿Eso le conversaba a su mamá? Ajá, me conversaba mi mamá. Dice, a vos no deberían cobrarte cuando subas en el ferrocarril, porque vos pariste desde aquí en el ferrocarril. Y mi mamá dice, se va a decir, caíste es duro, porque el ferrocarril es duro. Le digo, ah, sí ha tocado su mamá. Y sabía reírse, me abrazaba mi mamá. Y me dice, usted tenía que trabajar en el ferrocarril, me sabe decir. No, irse a trabajar tranquilo. Llegó el momento de regresar. El autoferro es dirigido a la tornamesa para volver. Este acto es una obra de arte. Con la satisfacción cumplida, regresamos a Buena Marcha. Uno de los ex trabajadores y ahora voluntario, nos cuenta con orgullo el haber servido al ferrocarril. El recuerdo tengo que ha sido muy bonito servirle a ferrocarriles, verle lo que el tren ha caminado con el mantenimiento de uno. Sentirme orgulloso de ser un ferroviario. El tren forjó amistades inquebrantables, selló destinos de amor, unió pueblos y culturas, tejió historias y recuerdos. Fue artífice del desarrollo económico de nuestro país. La historia puede perdurar a través de generaciones, conectando el pasado con el presente y ofreciendo un camino hacia el futuro donde estamos destinados a escribir un nuevo capítulo en las líneas ferroviarias del tren. Dedicado a los ex trabajadores del ferrocarril. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!